Esta es mi última serenata, con ella quiero empezar lo que yo siento Ya no llores, no hagas triste este momento Que pena la luz ya no hace falta, anoche supe, no estabas comprometida No quise hablarte pero me lavo este vino, y hoy me quema como quema tu cariño Ya no eres mía, ya no eres mía ¡Vamos! Que sea un lindo sueño, que sea un lindo sueño Y no despertaré Si yo siempre fui tu dueño, quien pide más y leyes, sin poner papel ¡Vamos! Que sea un lindo sueño, que sea un lindo sueño No despertaré, yo siempre fui tu dueño Si yo siempre fui tu dueño, que sea un lindo sueño, que sea un lindo sueño ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.